En Latinoamérica existen más de 500 microcirujanos que buscan ser escuchados. Para eso está ALAM, Asociación Latinoamericana de Microcirugía, tu asociación. Tu participación es importante para demostrar verdaderamente todo lo que se hace en Latinoamérica. La educación será la base de nuestra fuerza. No pierdo la oportunidad de hacer parte de la Asociación Latinoamericana de Microcirugía. Yo estoy bromeando. Únete a nosotros. Únete a la Asociación Latinoamericana de Microcirugía. Entérate de todas nuestras actividades académicas a través de las redes sociales. Síguenos en Facebook, en el grupo cerrado ALAM o en Instagram en alam.2021. No te olvides. Hashtag Todos Somos ALAM.